Buenas tardes amiguitos, hoy 9 de abril les voy a hablar sobre un tema muy interesante que se llama nuestro esquema corporal, tal cual como está acá, nuestro esquema corporal ¿Qué es nuestro esquema corporal? Es nuestro cuerpo Nuestro cuerpo ya fue conformado por las partes o segmentos finos y gruesos Acá les voy a mostrar por ejemplo la figura de un cuerpo y un esquema corporal completo Vamos a repetir conmigo las partes, vamos, cabeza, brazos, que son las extremidades superiores Tiene su cuello, tiene su tronco y tiene sus piernas que son las extremidades inferiores Entonces fíjense amiguitos, ¿qué pasa? Aquí está completo el esquema corporal Pero aquí no, aquí vamos a descubrir cuáles son las partes gruesas de esta niña que está acá Vamos a ver, vamos a comenzar ¿Qué será esta parte? Vamos a ver cómo se llama esta parte gruesa de su esquema corporal Muy bien, lo que dijeron la cabeza, muy bien ¿Qué otras partes gruesas tiene la niña? Vamos a ver quién me dice Muy bien, por ahí dijeron los brazos, muy bien Son partes gruesas de su esquema corporal ¿Y esto que estará acá abajo, qué será? Muy bien, las piernas Las piernas, entonces repasamos las partes gruesas, ¿verdad? Del esquema corporal Cabeza, brazos, tronco y piernas Piernas, ¿de acuerdo? Ahora aquí tenemos un amiguito al cual le vamos a descubrir las partes fielas de su esquema corporal Ustedes me van a ayudar a nombrarlas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué tiene el tapado aquí que voy a descubrir? Las manos Las manos son partes finas de nuestro esquema corporal El cuello también es una parte fina de nuestro esquema corporal Tenemos las rodillas También tenemos los pies Entonces, ¿cuáles son las partes finas de nuestro esquema corporal? Repitamos, chicos Las manos Tenemos las rodillas Tenemos el cuello Y tenemos los pies Son las partes finas del esquema corporal Ahora, ¿cómo nosotros podemos cuidar nuestro cuerpo en nuestro esquema corporal? Muy importante eso Porque tenemos que proteger y cuidar nuestro cuerpo Primero que nada, una alimentación balanceada Nutritiva Mucha fruta Mucha verdura Mucha agua Hay que beber mucha agua, amiguitos Porque para que nuestro cuerpo se sustente de manera saludable Y aunado a los alimentos, pues va a crecer y desarrollarse de manera fuerte y sana También nuestro cuerpo debe ejercitarse para fortalecer nuestros huesos y crecer de manera sana también Y lo más importante también es el aseo, el aseo diario de nuestro cuerpo Muy importante en estos momentos de emergencia por el COVID-19 es saciarnos las manos las veces que sea necesaria No es dos veces al día, tres veces al día, no, no Las veces que usted considere lavarse las manos, usted va al daño, canta su canción favorita Se echa jabón, hace esto, manito arriba entre los dedos La otra, el dedo pulgar de esta manera Luego la otra, los costados, los costados de la otra Y luego unimos las dos manos Y cantamos nuestra canción, veinte segundos y listo Ya nos enjuagamos las manos y ya las tenemos saciadas Entonces hijitos, este es un tema que toqué hoy El esquema corporal Ya sabemos cuáles son las partes gruesas y las partes finas de nuestro cuerpo Entonces a protegernos y a cuidarnos Eso es todo por hoy Y nos vemos en la próxima clase Hasta mañana amiguitos